Maldición, Agnelda Si yo te olvido, que se vaya contigo mi memoria Que las noches se cueven de insomnios y lagartos Las manos se queden congeladas Un terremoto me lo quite todo Si yo te olvido, que todos los días se conviertan en lunes Que no haya luz, ni asombro, ni esperanza Si yo te olvido, olvidaré también mi nombre, el color de mi pelo A leer y escribir, a respirar Si yo te olvido, que pueda ser mi esposa Que el agua se enturbie, que la vista se nuble Que el corazón se pare y vuelva a caminar Solo para advertirme que no debo olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!